El miedo nos hace perder la posibilidad de ver nuestros sueños hechos realidad a nivel personal a nivel familiar a nivel financiero a nivel emocional incluso en la salud así que hoy concluimos la serie oportunidades de cambio y vamos a hablar de los miedos está el miedo que nos hunde el miedo que te detiene a tomar decisiones el miedo que afecta tu calidad de vida el miedo que te paraliza y que te hace perder las oportunidades pero también está el miedo que nos empuja que nos saca de la zona de confort que nos hace seguir avanzando el miedo perturba el miedo nos hace creer que las situaciones que estamos en riesgo a veces nos van a afectar de tal manera que terminan afectándonos de manera imaginaria porque muchas cosas no van a pasar así que en muchas ocasiones hay personas que buscan protegerse tanto del miedo que terminan encerradas en una cárcel imaginaria así que continuamos con la historia de mateo 14 del 25 al 32 los discípulos también tuvieron mucho miedo al inicio Jesús les dijo van a pasar al otro lado o sea nos vemos más adelante cuando lleguen nos vemos pero Jesús se quedó y justo cuando Jesús se queda orando los discípulos están en una tormenta muy grande y ellos comienzan a tener mucho miedo y Jesús a la madrugada llega donde ellos y cuando lo ven caminando ellos tienen mucho más miedo porque creen que es un fantasma así que Jesús les dice no tengan miedo tengan ánimo yo estoy aquí cuando Jesús llega en medio de nuestras tormentas de las situaciones de los problemas que estamos enfrentando las tormentas se calman pero miremos qué pasó con los discípulos Pedro le dice a Jesús si realmente eres tú ordéname que yo vaya a ti caminando sobre las aguas y Jesús le dice ven Jesús camina de forma sobrenatural nosotros debemos caminar de la misma manera nosotros no debemos caminar en base a lo que nuestros ojos ven porque la fe no viene por lo que vemos la fe nos lleva a creer que estamos caminando en base a las promesas de Dios y que Jesús nos dijo vamos a pasar al otro lado y aún así se pueden levantar tormentas mientras que estamos cruzando al otro lado así que Pedro comienza a caminar de manera sobrenatural porque él tiene la mirada puesta en Jesús él comienza a caminar en ese miedo que lo está empujando a ir hacia allá a ir avanzando pero de repente Pedro comienza a ver que el fuerte viento y las olas lo estaban aterrorizando y empezó a hundirse comenzó a caminar en el miedo que hunde que paraliza que te hace perder las nuevas oportunidades de lo que representa caminar en lo sobrenatural yo no sé cuál sea la situación que tú puedas estar viviendo hoy pero cuando Pedro se comenzó a hundir él le dijo Jesús sálvame y Jesús extiende su mano y le dice tienes tan poca fe ¿por qué dudaste de mí? yo no sé qué problemas usted pueda estar enfrentando pero no dude de lo que Dios está haciendo en su vida si usted está clamando a Él recuerde que Él le dijo que iban a pasar al otro lado pero no por ello no quiere decir que a veces no vamos a vivir situaciones difíciles o que el miedo no llegue en ese momento lo que no podemos dejar es que el miedo nos paralice Señor te damos gracias por esta palabra y te pedimos Señor que nos sigas animando y fortaleciendo nuestro espíritu para que podamos seguir caminando en lo sobrenatural te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Amén